Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la noventa y nueve punto nueve, jornada con frío todavía. Estamos esperando por los dieciocho o veintiún grados que se vendrían en la ciudad de Mar del Plata, pero hoy y a esta altura de la tarde, de día a martes, tenemos diez grados nueve, casi once grados de temperatura, con una humedad del sesenta y cuatro por ciento, una presión de mil veinte punto nueve, medida en hectopascar, es el viento desde el cuadrante norte, que todavía nos da un poco de alivio, pero está fresca la jornada sin duda alguna y se va a poner también fresca en las próximas horas, porque bueno, si bien va a haber un aumento de las temperaturas mínimas y también de a poquito de las máximas, por ahora debemos esperar un poquitito más para esos anhelados veintiún grados del sábado. Ojalá sea así la historia, ¿no? Es un poco difícil de creer, pero es así y parece que va a suceder de esa manera. Lo cierto es que estamos comenzando la jornada de hoy con un nuevo puntero que tiene la primera división del fútbol argentino, acaba de ganar Huracán, ¿sí? Este equipo que no tuvo un buen presente en el último torneo, en la Copa de la Liga Profesional, y que ahora en la Liga Profesional ha comenzado realmente muy bien, a punto tal de estar después de cumplimentado para el equipo de Frank Darío Kudelka las cuatro primeras fechas como uno de los punteros que tiene este campeonato. No es fácil, está al ritmo y al nivel de Racing y de Talleres, un punto por encima de River, todavía puede sumarse en la jornada de hoy un puntero más, si es que hay un ganador en el partido que protagonizarán desde las 20, Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. Si alguien gana, será otro de los punteros con récord 3-1 que tendrá este incipiente campeonato que, bueno, ahora va a tener, va a entrar en un parate hasta la mitad de la semana que viene, porque el miércoles 12 recién va a volver la actividad del fútbol argentino con una fecha rara, que se va a jugar miércoles, jueves, viernes y sábado. No es habitual que tengamos un cronograma de fecha así, porque tampoco la podemos llamar fecha entre semana, porque termina un sábado. Entonces, una fecha con un calendario muy particular, hasta que después sí, entrado el mes de julio, después del receso, entremos en lo que será el tramo decisivo de este campeonato a partir de la fecha número 6 y con la Copa América de por medio. Uno de los grandes objetivos, claro está, una de las cosas que empezamos a ver y a vislumbrar de cara a la preparación también del equipo argentino, que va a tener sus partidos amistosos, sus últimos amistosos de preparación y tratará, por supuesto, de llegar bien afilado a defender el título. No son muchas las ocasiones en estos últimos años en los cuales o en las cuales Argentina llega como campeón defensor de algo. Nos ha costado tanto ganar hasta que llegó este ciclo de escalón y con un Messi preponderante, que no estábamos acostumbrados a que Argentina sea el campeón defensor. Bueno, va a pasar en el próximo Mundial, va a pasar en esta Copa América y ojalá en la próxima también. Pero hoy la gran noticia, por supuesto, pasa por Peñarol de Mar del Plata. El equipo Milrayitas que ayer por la noche volvió a dar una demostración fiel y cabal de la mejora que ha tenido de un tiempo a esta parte. Ha sido progresivo, es un equipo que se ha sabido construir, como escribíamos hoy en nuestra página web, marcadeportiva.com, se ha sabido construir y reconstruir desde la adversidad, porque nada ha sido fácil desde el inicio de la temporada misma para este equipo que empezó su camino, en este caso, ni más ni menos que con un récord negativo, un mal paso, lamentablemente, también para el propio entrenador Mariano Rodríguez, que empezó esta temporada, y cómo a partir de ahí, con los cambios que empezó a ejercer, primero de entrenador, la llegada de la Ginestra, y luego de fichas propias, la contratación de dos extranjeros probados para la Liga Nacional, pero que también, y en consecuencia, después lo dejaría Rengo, uno de esos extranjeros, ¿no? Porque, bueno, aparecería la salida de Barlow, y todo terminó siendo muy frustrante, desde todo punto de vista, parecía que iba a ser una temporada recontra difícil, y cómo la termina Peñarol, entre los ocho mejores de la competencia, ubicándose en un lugar de privilegio, y el octavo puesto, directamente está relacionado con el presente del equipo. Si analizamos toda la temporada, y Peñarol, no sé si estaba para estar entre los ocho mejores, pero si analizamos el presente, lo que ha sido el trabajo durante los últimos meses, inclusive, donde ha tenido partidos extraordinarios, ha ganado en canchas muy difíciles, ha logrado ahora ganar un playoff, algo que no hacía desde 2015, está bien, hubo algunas temporadas, que también vale la pena señalarlo, ¿no? Hubo algunas temporadas donde efectivamente no pudo clasificar a playoff, entonces, no ha tenido la oportunidad de meterse en esa instancia, como para sumarle a la estadística, digamos, un número más grueso, parece realmente duro el dato en sí mismo, pero también ha tenido muchas temporadas el equipo marplatense, donde no pudo disputar playoff, entonces esta situación de ganar un playoff, cosa que no hacía desde el año 2015, le permite ahora ir a jugar contra Kimsa de Santiago del Estero, contra el mejor equipo de la temporada, aquel al cual, en un contexto particular para Kimsa también, porque en aquel momento tenía la cabeza puesta en unos días en jugar la definición de la Basketball Champions League Américas, le ganó, y le ganó bien en el Estadio Ciudad, Peñarol es uno de los seis equipos, solo seis equipos, que esta temporada le pudo ganar a Kimsa, y no es un punto menor, porque lo hizo además en condición de visitante, no es que tampoco le va a ser fácil a Peñarol, quizás sea una llave larga, quizás termine primando el carácter de grupo que también tiene Kimsa, que es algo en lo que se parece mucho a Peñarol, tiene un buen grupo conformado, no es un equipo que depende de uno o dos jugadores solamente, sino que tiene un grupo bien conformado, y este Peñarol, realmente encabezado por Al Thornton, que se pone realmente la camiseta de superhéroe cuando el equipo lo necesita, y hace las cosas que el equipo necesita en los momentos que necesita, y un Balinotti que está jugando una temporada realmente extraordinaria, ellos son los que lideran, encabezan, a veces sumándose, haciendo un tridente Tomás Monacci, y desde que llegó a Mar del Plata, de a poquito ganándose su espacio, hay que sumar a esa lista a Víctor Fernández, que también es otra de las piezas claves del equipo marplatense, esto empezó a potenciar a todos, porque empezó a aparecer la figura de Diamond Simpson, que era necesario porque no estaba teniendo en un momento buenas actuaciones, más allá de lo que le aportaba defensivamente al equipo, le faltaba darle un poco más en ataque, y te aparecen para las definiciones jugadores de menor peso habitualmente dentro del trabajo cotidiano, de lo que es el partido a partido de este Peñarol, ayer le tocó ser clave en la definición a Francisco Filipa, que viene y vuelve de una lesión que lo dejó afuera de la fase final de la etapa final de la fase regular, y que volvió para ser clave en un partido clave, como el de anoche, un 3-1 que sin dudas impone respeto, porque este Peñarol está jugando con una ficha menos, le falta un jugador en la rotación, por esa salida de Barlow, y aún así, ante equipos de mejor temporada, como San Martín de Corrientes, insisto, fue todo muy parejo, pero es el quinto de la tabla de posiciones, solo cuatro equipos ganaron más partidos que San Martín de Corrientes esta temporada, bueno, el equipo de Mar del Plata le pegó el cachetazo correcto, en el momento correcto, en Corrientes, y vino a Mar del Plata para hacer lo suyo, y lo hizo muy bien, lo dejó a San Martín de Corrientes en dos partidos consecutivos, en 54 y 56 puntos, San Martín promediaba casi 80 puntos por partido, y además, 54, la marca del sábado, fue la más baja de la temporada para el equipo correntino, eso también habla de la intensidad y la entrega defensiva que tiene este equipo. Y hay que tener cuidado, yo creo que Ramela va a tomar muchos recaudos con este Peñarol, porque ha demostrado una confianza en sí mismo y una reposición a la adversidad constante, porque a este equipo le faltan jugadores, se le lesionan piezas importantes, entra otro jugador, como el caso de Gonzalo Torres, que ya no está con el equipo, pero no desentonó, se le fue Barlow, recuperó a Tolosa para la rotación, pero siempre está ahí, siempre da pelea, y desde que asumió el entrenador, que venimos hablando de él largo y tendido, todo el tiempo, estamos hablando de lo que da, y de lo que en definitiva ha consolidado como grupo en este tiempo de trabajo, lo que ha hecho Hernán Laginestra, sin duda, y aún cuando ayer hubiera perdido el equipo de Mar del Plata, y después fuera corriente, si vuelva a perder, y quede eliminado de la liga, lo que ha hecho es extraordinario, desde que llegó, jugó 31 partidos y ganó 20, perdió solo 11, y tomó al equipo, como reiteraremos, hasta que sea necesario, tomó al equipo con una victoria y 10 derrotas, venía de 9 caídas consecutivas, una victoria, nuevamente una derrota, y ahí fue cuando se tomó la decisión de que Mariano Rodríguez no continuara, y que había que cambiar los aires en el equipo. Hoy, Peñarol está entre los ocho mejores, y es un mérito total de este grupo de jugadores, que insisto, ante la adversidad de todo lo que le fue pasando esta temporada, y de un mal inicio, porque estuvo último Peñarol de Mar del Plata, último en la tabla de posiciones, estuvo a principios de temporada, y temíamos por lo que pudiera llegar a suceder, bueno, todo eso se fue de a poco aceitando, de a poco consolidando, para armar este equipo y este presente. Una demostración, también, de que a veces la Liga Nacional te da tiempo de corregir, te da tiempo de afianzarte, y la confianza de los jugadores empezó a ser clave, y las victorias empezaron a traer más confianza, y esa confianza se tradujo en resultados positivos, y en positividad a la hora de afrontar cada partido, sin importar realmente quién tenía enfrente, ni cómo venía la situación del equipo. Se plantaba y competía, que es lo que todo equipo quiere hacer en cualquier contexto. Tuvo mejores partidos, tuvo peores partidos, tuvo grandes producciones ofensivas, tuvo grandes producciones defensivas, y tuvo también malos partidos. Dentro de esos cotejos que fue perdiendo, también tuvo oportunidades en las que las cosas no salieron bien. Bueno, forma parte de este largo camino que decidió recorrer Peñarol, y que la Ginestra le trajo orden, y muchísimo trabajo para poder llevar adelante este presente realmente destacado que está teniendo el equipo de Mar del Plata. Ahora, bueno, a esperar lo que pase con el último cruce que tiene esta Liga Nacional, el último cruce que falta definir, Platense u Obras, ahí se va a definir uno de los rivales que faltan, pero ya Peñarol sabe que la historia será con el campeón defensor, con el campeón continental, como es Kimsa de Santiago del Estero, en este presente. Nada fácil, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, también, no solamente en materia de básquetbol, vamos a estar ampliando y trayéndoles a ustedes más información después de esta victoria 70-56 del equipo Mirallitas, sino que también hay otras cuestiones. Hoy, bueno, la noticia a nivel internacional tiene que ver con la baja de Novak Djokovic de Roland Garros, una baja realmente esperable por todo lo que había pasado en la previa. Les habíamos dicho ayer, con 37 años, había jugado casi 8 horas de manera consecutiva en cuestión de un día, un día y medio, porque había terminado uno de sus partidos muy tarde contra Musetti, después le tocó el maratónico partido contra Cerúndolo, y a pesar de que lo eliminó al argentino, después un gran partido, ahora es baja, es baja del torneo, lamentablemente, si se iba a bajar, que se baje antes, si lo dejaba Cerúndolo en cancha. Pero bueno, así será la historia, pero no es solamente la baja de Novak Djokovic la que tiene, por supuesto, un matiz importante en un torneo tan grande como Roland Garros, donde defendía el título, sino que a partir del lunes, Yannick Sinner es el nuevo número uno del mundo. Este jovencito, sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque venimos de una etapa donde Daniel Medvedev fue número uno del mundo, muy irregular en su juego, no lo pudo sostener demasiado, Carlos Alcaraz fue número uno del mundo, muchas lesiones, a pesar de sus jóvenes 21 años, lo fueron relegando y es el número tres del mundo, no quiere decir que Alcaraz no puede estar a ese nivel, al contrario, puede estar, pero necesita continuidad y las lesiones, para ser tan joven, insisto, tiene demasiadas lesiones y mucho tiempo fuera del circuito, pero Sinner es un tractorcito, no para, prácticamente no se lesiona, tiene un ritmo de juego este año extraordinario y ahora, otra vez, vuelve a ser candidatazo en este torneo a poder llevarse el título. Hoy ganó en tres sets a Grigor Dimitrov y ya se metió en las semifinales del torneo, lo mismo logró Igasio Atec en el cuadro femenino, por ejemplo, la número uno del mundo, bueno, ahora con la baja de Djokovic ya no necesita ningún resultado específico para ser el número uno del mundo, pero tratará de estrenarlo con un título de gran slam, porque ese era el objetivo que tenía ya desde el principio, ¿no? Yannick Sinner, este jugador que yo creo que hay que tener en cuenta, porque Djokovic ya físicamente no le da para estar todo el circuito en alta competencia, elige mucho, es muy selectivo de lo que puede jugar o no, y Yannick tiene todo para jugar bastante seguido en buen nivel los torneos importantes, por lo tanto, si puede sostener ese nivel y no le juega en contra el hecho de ser número uno del mundo, hay algunos que les pega mal esa historia, creo que podemos llegar a tener número uno del mundo por un largo rato, ¿no? Que es algo que, bueno, Djokovic ha logrado en su momento y por supuesto lo ha logrado mucho Federer y últimamente, bueno, es como que muchos altibajos por esta situación, nadie tiene la continuidad necesaria, incluso con sus 37 años y siendo selectivo, Djokovic era el más parejito hasta acá en cuanto a cosecha de puntos y eso le permitía seguir ahí arriba, ¿no? Pero hoy ha sido una jornada donde se ha definido el rival de Ceballos y Granoliers en cuartos de final en el dobles, ha debutado Gustavo Fernández, Gusti Fernández en el cuadro de tenis en silla de ruedas, ha ganado, por suerte, sigue en competencia y bueno, después vamos a estar repasando un poquito de toda esta actividad de Roland Garros. Ayer se dio a conocer cómo va a ser la fecha o por lo menos cómo va a comenzar, en realidad se dio a conocer todas las fechas, pero después te vamos a contar cómo va a empezar la definición del campeonato de la Liga Marplatense de fútbol, zona campeonato, zona reválida que van a empezar a definirse el próximo fin de semana, así que bueno, ya empezamos a poner la mirada también en la definición del torneo local. Vamos a tener hoy oportunidad de hablar con protagonistas del deporte de nuestra ciudad en el ámbito internacional, en el ámbito local y también ciertamente internacional, a la vez tenemos varias cuestiones preparadas también para poder compartir con ustedes aquí en el aire de la 99.9 y bueno, además hay otras cuestiones que ya quedaron conformadas, anunció su retiro como DT Rubén Mañano, uno de los grandes entrenadores que ha tenido el básquet argentino en su historia y que por supuesto es el entrenador campeón olímpico, eso no se lo va a sacar nadie, aquella alocada carrera va a quedar grabada en las retinas de todo y le van a repetir ese video incansablemente, pero uno de los muy buenos entrenadores de básquet que ha tenido la historia de la selección argentina, no son un montón pero tampoco son pocos los grandes entrenadores que ha tenido Argentina y el que ha ganado lo máximo es Rubén Mañano y la verdad que es un tipo con una claridad siempre al momento de claridad, no es un tipo muy estruendoso, no es un tipo el cordobés es bastante tranquilo para ser cordobés que el cordobés es explosivo preguntarle a Campasso si no, pero es bastante tranquilo para ser un cordobés pero tiene esa lucidez por supuesto de un gran entrenador que cada vez que habla tenés que prestar atención claramente, la Copa América la Comebol en realidad no la Copa América anunció que ha creado un comité para seguir el arreglo de partidos esto que es una costumbre a nivel europeo del arreglo de partidos por las apuestas deportivas parece que en la Copa América van a estar más presentes hicieron toda una presentación en Estados Unidos para esta situación en lo particular si se llegan a empezar a meter con eso mamita la que van a descubrir ahí porque obviamente hoy lamentablemente las apuestas deportivas están ganando un espacio preponderante en la vida cotidiana de mucha gente esto es ludopatía esto es un problema esto genera adicción desde todo punto de vista y no hay deporte que no esté auspiciado por una empresa de este tipo ¿no? a nivel internacional a nivel nacional hoy para todo necesitas estar vinculado a una empresa que se dedica a esta cuestión de apuestas deportivas o casinos online y bueno es un temita grave un temita importante y ahí aparece bueno también el tema de los protagonistas involucrados en la apuesta deportiva ¿no? que cambian los destinos de una apuesta deportiva a través de sus actuaciones y bueno cobran dinero para ello veremos si se abre una caja de Pandora o no en ese sentido ya veremos bueno 17-22 ahora en un ratito te hablo de todos los amistosos internacionales que hay a través de esta tarde de fútbol en Europa noche de fútbol con seleccionados también fuertes jugando en estos momentos nos vamos a la pausa 17-22 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata ya venimos Marca Deportiva Radio Los primeros de la tarde Marca Deportiva Radio